Hola, 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 muy buenas noches, voy a hablar lo más rápido posible porque yo no puedo hacer nada, ni enseñar nada en menos de un minuto, así que esos shorts tan fabulosos que aparecen en YouTube, me parecen sorprendentemente falsos, pero miren, vas a coger una hojita de laurel, una hojita de laurel, con que le pongas prosperidad, con que le escribas prosperidad, prosperidad o abundancia, tú vas a lograr conseguir muchas cosas, muchas cosas positivas, roceala, canela, después de haber colocado prosperidad, ¿vale? a la hojita de laurel, la vas a toquetear bien, la vas a acariciar bien, y esta hojita de laurel vas a llevarla a tu zapato del pie izquierdo, el pie izquierdo es la de los deseos, y miren, lo vas a colocar, lo vas a colocar dentro, y te lo vas a colocar, y a caminar todo el día con él, todo el día con él, si me voy a quitar los zapatos llegando a casa, pues saco la hoja de laurel, y las cambio, o la cambio, lo cambio, en el siguiente par de zapatos, que me pienso colocar, la palabra prosperidad, en la hojita de laurel, y te traerá el éxito que tú buscas. ¡Gracias!